Muchísimas gracias a todos los seguidores de Glocal Design. Estamos aquí en la casa COMEX. Estamos muy contentos porque hoy estamos sentados con Liz Galván, quien es directora de Color Trends para Color PPG. Entonces, Liz, una delicia estar aquí. Un espectáculo de lugar. Ya lo visitarán, ya lo veremos todos aquí. Y bueno, comencemos por lo primero. Pero felicidades por lo logrado en este año. Muchísimas gracias, Greta. Y estamos en un momento cultural donde México se volteó al espejo. Los mexicanos nos reconocimos y tenemos tanto que ofrecer, ¿no? Entonces, háblame primero desde qué es el Forecast de COMEX Trends para que la gente entienda qué es lo que vamos a ver y de qué va la historia. Claro, con mucho gusto. Primero que nada, bienvenidos. Esta es su casa, es casa COMEX. Y nos encanta que esté llena de amantes del color, de amantes de la marca también. Así que Glocal sabemos que es un colaborador fantástico. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues mira, Color Live Trends es un proyecto de COMEX que lleva 16 años. Y lo que hace es promover el uso del color para inspirar y embellecer los espacios de las personas. Pero tiene un trasfondo muy interesante donde se seleccionan cuatro paletas de color formadas por nueve colores y un color de LANG. Pero no lo seleccionamos nosotros y eso es lo interesante. Nosotros hacemos una convocatoria de mucho prestigio con los líderes de las industrias creativas mexicanas para que escojan estos colores. Entonces, lo que hacemos es que los llevamos a un forecast, que es un ejercicio profundo y muy, muy intenso. Por cuatro días los llevamos a diferentes lugares del país. Este año fue en el Four Seasons de Tamarindo. Sí, no, una joya. Y te voy a decir, no lo hicimos por ser esa cadena de hotel, sino por la congruencia que tenía este espacio. Imagínate un hotel diseñado por Legor Rocha. Que eso yo no lo podía creer. ¿Tienes? A Legorreta y a Rocha diseñando un espacio fantástico con una congruencia en la curaduría, obviamente no solamente de la arquitectura, pero también de la artesanía, de la gastronomía, Estalena Regadas. Entonces, nos parecía un espacio ideal para la inspiración de estos 12 personajes que iban a ir a trabajar muy, muy intensamente. Ahora, desde las venas, ¿en qué momento Comex dice, vámonos por este discurso? Porque creemos que para allá va el Comex del presente y del futuro que queremos ver. Sí, imagínate que Color Life Trends cumplió 15 años y era un momento específico para pensar hacia dónde tendríamos que virar y de esta manera garantizar por lo menos otros 15 años del programa, ¿no? Totalmente. Entonces, evidentemente quisimos pasar de una marca de precio a valor y construir, como decías tú, en un diálogo cercano de tú a tú con diseñadores, con interioristas, con artistas, con museógrafos, con críticos, era esencial. Entonces, para nosotros lo que quisimos hacer fue un espacio casi museístico y, bueno, en él trabajó mi gran equipo. Tú sabes que está conmigo Naim, está Norman, está Carolina, está Fernanda, Valeria, gente con mucha experiencia. Pero también apelamos a dos personalidades importantes que son Enrique Giner y Julia. Y con ellos dos hicimos una reflexión de cómo tendría que ser esta experiencia en el showroom en Casa Comex. Y lo que hicimos fue, pues queríamos tener ciertas pausas, que realmente el espacio tuviera diferentes aproximaciones al conocimiento, dependiendo del contexto que tú tienes y de las referencias que tienes para interpretar lo que estás viendo. Entonces, bueno, tú lo podrás ver ahora en el recorrido que hagas. Yo creo que si eres un diseñador, te llevarás ciertas reflexiones. Si eres un estudiante, te llevarás otras. Si vienes de los oficios como la albañilería, la herrería, etcétera, también te podrás llevar otras cosas. Porque nosotros lo que queremos hacer es hablarle a todo el mundo. Y justamente el nuevo ejercicio es democratizar el color. Eso es lo que más nos interesa. Que todo el mundo que venga al showroom en Casa Comex de Trends, se lleve una buena experiencia y sobre todo una generación de conocimiento que lo anime a usar el color en su vida diaria. Pero estamos en un lugar justo que, pues, o sea, hablar de rojo ardiente, pues estamos hablando de vida, de historia, de un México muy lleno de, pues, en nuestra... O sea, vas a las pirámides y ves este rojo, ¿no? O sea, está en la grana cochinilla. O sea, estás hablando de historia, estás hablando de pasión, pero estás hablando de tantas cosas. El rojo es para México, está en nuestra bandera tan sencillo, ¿no? Que es la sangre derramada por nuestros seres. Muchísimas referencias. O sea, llegar a un consenso entre todas estas personalidades tan distintas a que el rojo tenía que ser el color, el ardiente, el color del año. ¿Cómo fue esa mesa, esa conclusión para decir, vamos, porque ese es un statement muy fuerte, ¿no? Es del color rojo, es de ya llegué, eso es el color de... es de gritar, ¿no? Es de aquí estoy. Sí, sí. ¿Cómo fue esa mesa? Porque seguro esa discusión ha de haber sido maravillosa entre todos estos creativos geniales, porque son todos genios en sus disciplinas. Háblanos de qué sucedió en esa mesa, en ese día. Pues mira, afortunadamente eso, ¿no? Las discusiones eran profundas, todo el mundo tenía una referencia histórica, todo el mundo hacía una referencia a la historia del arte, a la artesanía, a los pigmentos naturales. Pero en todas las cuatro paletas había un rojo y también un rosa mexicano. Pero evidentemente lo que queríamos era lo que tú decías, denotar este México contemporáneo. ¿Y qué es este México contemporáneo? Pues nuestra carga simbólica, nuestra gran herencia cultural, nuestra especialización por los tintes naturales, las pirámides, como dices tú, ¿no? Entonces yo creo que fue una discusión intensa. Segundo. Porque como dices tú, pues imagínate, Abel Perles, Carlos Bedoya, Francisco Torres, ¿no? Fran Torres, que es. Exactamente. Esa discusión. Más todos los personajes de los que ya hemos hablado antes en esta entrevista, pues no era más que delicioso. Y un goce verlos trabajar, porque además la metodología es tan interesante que al final es como un regreso al origen de los procesos creativos. Del último día que se decide el color del año, no tienes más que cómplices decidiendo qué quieren narrar. Y creo que la decisión fue fantástica, porque rojo ardiente es un color maduro, denota seguridad, denota, como dices tú, dar, o sea, hacerte ver. Y yo creo que lo que México está viviendo en este momento es justo, tiene los ojos del mundo encima de él de una manera súper positiva. Y hay que hacerse ver. Y es un color que además, en términos funcionales, aterriza fantásticamente, pues ya lo viste, en interiores, en exteriores, como acentos, es un, siempre lo hemos hablado tú y yo, de pronto pensamos que los mexicanos le tenemos miedo al color, ¿no? Y creo que este ejercicio de Color Life Trends en Casa Comex, pues es el ejemplo fantástico de no hay que tenerle miedo, hay que arriesgarse, ¿no? Cómo se ve este color con ciertos acabados, como una laca, con ciertas texturas, ¿no? En una reja, yo qué sé. O sea, creo que es un elemento fantástico y que no hay nada más que atreverse a hacerlo y total, si no te queda como a ti te gustó, pues lo vuelves a pintar. Es correcto, sí.